Fundamentalmente seguir profundizando sobre lo hecho. Cuando hablamos de profundizar sobre lo hecho es hemos llegado con los asuntos troncares, ahora vamos con el gas a la hornalla. Acompañar al desarrollo local de cada uno de los pueblos y ciudades para poder llegar con la red de gas natural a todos los vecinos de cada uno de los pueblos y ciudades que tiene la provincia en estos 247 localidades que hemos llegado con el gas natural. Hemos llegado con la fibra óptica, ahora el desafío es firmar acuerdos, acordar con los prestadores locales en cada uno de los puntos del interior del interior para que esa infraestructura en fibra óptica que tenemos pueda llegar a los vecinos y a los hogares de cada uno de los pueblos y ciudades que tenemos en la provincia con un beneficio adicional para tener un mejor servicio de conectividad a internet a un menor costo. Es algo en lo cual venimos trabajando y vamos a preparar para los próximos cuatro años para que esta mayor revolución científica y tecnológica que hemos tenido que es internet y que tiene que ver fundamentalmente con la mayor biblioteca colaborativa que tiene el mundo que es internet pueda tener la posibilidad de que todos los habitantes tengan el acceso a internet. Hoy internet es prácticamente un servicio esencial y en eso estamos trabajando. También en la construcción de las 25.000 viviendas que ya hemos propuesto este año ya avanzamos con las primeras 9.000 tenemos abiertas las inscripciones hasta el 15 de mayo y el 3 de junio realizamos el primer sorteo para que las primeras 9.000 viviendas que vamos a construir en el programa de las 25.000 ya tengan nombre y apellido a partir del próximo año y empezar a ejecutarla. Avanzando también con la creación de 60 nuevos parques industriales en los próximos cuatro años para generar 20.000 nuevos puestos de trabajo fundamentalmente orientados a lo que tiene que ver en materia tecnológica con la llegada del gas natural y de la fibra óptica a cada uno de sus lugares seguir profundizando las obras de cloaca en los distintos pueblos y ciudades del interior que sabemos que son obras que le corresponden a los gobiernos locales pero cuando una Argentina que no está abierta al crédito necesita tener la posibilidad de que el gobierno provincial acompañe el desarrollo de esas obras en los gobiernos locales para que una sola generación no se tenga que hacer cargo de una obra que van a disfrutar tres o cuatro generaciones avanzando también con más obras de energía eléctrica para garantizar la repotenciación de obras de energía eléctrica que le estamos necesitando para garantizar el desarrollo de la industria en nuestra provincia seguir profundizando los programas sociales en materia de nuevas salas cunas seguir construyendo aulas para lo que tiene que ver garantizar no solamente la sala de cuatro sino también la sala de tres en todo el territorio provincial avanzando con las obras de conectividad vial que necesitamos como es poder finalizar aquí la ruta uno no es ¿no? no es